hola qué tal bienvenidos amigos en italiana hoy día vamos a ver una receta increíble, espectacular, el saino a la cacciadora, que es el saino, el cigiale, es el cerdo selvaje, esto que tiene los dientes así el pelo, que está riquisísimo, tiene una carne muy magra, espectacular de chuparse los dedos y vamos a hacer una doble receta una para hacer una pasta, una papardella que es rica, espectacular y otra para un segundo plato, que se puede poner una verdura cerca y comerlo como un plato unico y el plato principal y bada bam, bada bam, ¿estás listo? entonces sigla y comenzamos con esta preparación, ¡ole! muy bien, comenzamos entonces la preparación, antes que todos hablamos un poquito de la carne, esta es una carne del cerdo selvaje, el saino, el chingiale, yo no sé cómo lo llaman en tu país, pero sabe de qué estoy hablando, ¿ok? muy bien, entonces es una carne como puede ver bastante magra, no tiene mucha grasa, tiene muy poca grasa, pero hay algunos pedazos que sí están con grasa, mira por ejemplo esta, la barriga siempre tienen una parte de grasa porque es una protección, este por ejemplo es un pedazo de pierna y la pierna no tiene mucha grasa porque es un muslo que utiliza bastante, ¿no? el cerdo cuando camina la barriga es un, digamos, es como el bacon, la pancheta del cerdo normal, pero te das cuenta del color de la carne que es bastante roja, que no estamos cocinando el cerdo, estamos cocinando el cerdo selvaje, ¿ok? muy bien, entonces aquí yo tengo por ejemplo en este caso algunos pedazos de la barriga, algunas costillas, hay algunos pedazos que dejo gruesos y otro pedazo que dejo un poquito más chiquitito, ¿por qué? porque el pedazo grueso son segundo plato, yo cerca le puedo poner unas verduras salteadas, le puedo poner lo que quiero otro pedazo lo corto más chiquitito, mira por ejemplo así, mira como son magros estos pedazos de la pulpa, ¿por qué? porque con eso voy a hacer una reducción y voy a hacer una cocción particular que es la misma de todas, para obtener, digamos, una sorta de ragú, y el ragú es espectacular para cocinar también la pasta, ¿ok? mira este pedazo, este pedazo de la barriga tiene un porcentaje bastante importante de grasa y esto lo voy a hacer en pedacito pequeñito, mira la verdad es que si no tienes pedazo con mucha grasa, porque por ejemplo te vendieron solo un pedazo de la pierna o de la espalda, que son muy magro hay que añadirle una parte de grasa, en este caso yo tengo esta parte de grasa y estoy tranquilo pero como te estaba diciendo si por si acaso tienes solo la parte magra hay que añadirle un poquito de de bacon de cerdo tradicional, de cerdo común y ¿cómo lo vas a utilizar? simplemente estas son rabanadas depende, ¿no? unos 50 gramos por kilo de carne en este caso serían 100 gramos por dos kilos de carne que tengo y se vas a pecar, a triturar finito ¿y por qué es importante que tengas una parte de grasa? esta preparación porque si no tiene la grasa no lo puede comer te se para ahí en la gola, en la garganta ¿por qué? porque es una carne muy seca la grasa es importante en este tipo de preparación porque permite al producto que estamos cocinando en este caso la carne de cerdo selvaje de puerco selvaje de chinguale de poder sacar todos sus sabores y la grasa lo captura y lo transmite y le va a dar un valor agregado entonces la grasa es importante la trituramos bien así y ya, listo recuerda 50 gramos de bacon por kilo de carne ¿ok? ahora vamos a preparar un caldito simple hecho con zanahoria apio y cebolla 100 gramos de zanahoria 100 gramos de apio 100 gramos de cebolla lo picamos grueso lo ponemos ahí en una olla con unos 2 litros de agua y ya lo ponemos a hervir por unos 20 minutos después apagamos el fuego y ya, listo el caldito está hecho vamos a ver los otros ingredientes siempre necesitamos zanahoria apio y cebolla romero salvia laurel unos 2 dientes de ajo hay al gusto picante que rico el picante después clavo de olor en italiano se llaman occhio de garofano y vaca de genebro vaca de genebro así se llama en español en italiano se llaman ginepro después mira, ginepro vaca de genebro o vaca de genebro sal aceite extravigén de oliva pimienta y se puede utilizar el vino blanco o se puede utilizar el vino tinto usted decide ¿ok? puede utilizar el uno o el otro normalmente se utiliza el vino tinto pero en esta receta vino blanco unos 500 mililitros de salsa de tomate o sea de puro tomate triturado y ya estamos ahorita esta carne no la hicimos marinar no nada vamos a sacar todo el sabor de selvaje con un pequeño secreto antiguo la marinadura ya hice un video de como se hacen la papardelle con la marinadura o de como se prepara el saíno el cerdo selvaje con la marinadura que se ponen en el vino y todo y se dejan un día bueno, una noche el día siguiente se pueden cocinar y bla 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 espectacular una receta increíble a mi me encanta yo la amo la receta de hoy es una receta muy antigua muy, muy antigua más antigua de cuando teníamos la refre en la casa esta es una receta que tiene cientos de años ok y como hacían los antiguos a sacarle todo ese sabor de selvaje de la carne lo ponían en unas ollas así como no se poniendo yo a fuego apagado sin añadirle nada de nada de nada de nada ok ni aceite nada ok por lo menos de la parte de abajo después encender el fuego a fuego bajo y dejar a fuego bajo que la carne comience a sudar así va sudando 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 te das cuenta de una cosa muy increíble muy particular que cuando está sudando la carne deja todo eso mal olor a como se dice bueno no es una linda palabra a orina ok digamos olor selvaje y lo deja salir afuera en el agüita que saca así hacían los antiguos después de unos 4 o 5 minutos le vamos a poner algunos olores porque queremos cubrir este sabor olor ok le ponemos laurel romero baja de genebro un poquito de ají y también un diente de ajo entero y seguimos así esta cocción a fuego bajo 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 no es una cocción es una manera de cocinar para sacarle todo eso olor a selvaje esto es un secreto un secreto que yo creo que lo hacían en todo el mundo en Italia España en todo el mundo donde hay el chinguale el saino el cerdo selvaje se pone la tapa recuerda de fuego bajo 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 y no le añadimos nada como grasa solo tiene que sudar y mira mira el resultado que obtenemos todavía no hemos terminado esta agüita que sacó tenemos que botarla porque esta apesta te vas a dar cuenta que es mala tiene un feo olor no 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 y le ponemos y le pusimos estos aromas el laurel el romero y le ponemos eso solo por una razón para cubrir este olor ok ahorita otra vez todos adentro del mismo jardín una vez que hemos botado toda esta agüita que ha sacado y hacemos el mismo trabajo ok fuego bajo le hacemos cocinar unos 5, 8, 10 minutitos a fuego bajo bajo y va a sacar otra agua y pero esta vez el agua que saca no tiene ese mismo olor a orina digamos feo tiene un olor un poquito más delicado y esto es lo que te estoy diciendo ahorita en italiano o sea que tiene que hacer este tipo de trabajo 2, 3, 4 veces hasta que te das cuenta que este olor esta agüita que saca porque sigue sacando agüita no te preocupes de eso porque tiene bastante de agua esta agüita que está sacando ya no tiene este mal olor y que el olor de la especia o sea de romero de la baja de genebro de todo esta especia olor y perfume que pusimos ya son más fuerte del olor mismo de la carne ok y mira esta es la tercera vez que yo le saco el agua y ya tiene un buen olor ya tiene un olor bastante bastante bueno ok ya comienza a tener este olor a carne que nos gusta mucho a lo que somos amantes de la carne de la selvallina de la carne selvaje bueno esto es fundamental hacer este tipo de proceso o en lugar de eso tiene que hacer la marinadura pero esto es mejor de la marinadura ¿sabes por qué? porque cuando usted va a marinar la carne la realidad la verdad es que está cubriendo el sabor aquí de una lo va a sacar lo va a eliminar lo vas a quitar todito 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 y te queda la carne que no tiene nada de ese olor ahorita ya la carne está perfumada y listo podemos comenzar la fase de la cocción adentro de una olla yo estoy usando una de esas de esta olla en piedra pero usted puede utilizar cualquier otro tipo de olla tiene ok no hay ningún tipo de problema le ponemos el bacon crudo ok le añadimos un poquito de aceite extra virginia de oliva un poquito de ají picante ok que esto siempre con la carne salvaje es espectacular un poquito de salvia laurel y otra vez un poquito de romero porque el otro lo que pusimos en la parte principal cuando sacamos el olor a la carne ya lo botamos ok también aquí le ponemos la baja de genebro y también le ponemos los clavos de olor ok clavos de olor y baja de genebro son fundamentales en la primera fase y en esta fase porque en la primera fase son los que más que todo van a sacar permiten que se saca ese olor feo ok en esta fase le van a dar sabor ok también un diente de ajo entero lo aplastamos le dejamos también la cascarita no pasa nada y a fuego bajo bajo comenzamos su frito hasta que el bacon deja salir afuera un poquito su grasa ok o sea que se va a derretir un poquito luego hicimos un trito con las verduras zanahoria apio cebolla te recuerdas que también en los ingredientes tenemos una parte en el caldo y otra parte unos 50 gramos de zanahoria de apio de cebolla lo picamos finito finito en cubitos pequeñitos y también lo ponemos adentro fuego medio y comenzamos así a cocinar también la verdura después cuando ya han pasado un minutito no más le ponemos adentro toda la carne mezclar bien para distribuir uniformemente todos los ingredientes adentro de la de la olla y creenme en ese momento el perfume el olor es importante de verdad increíble ahora tenemos que subir el fuego fuego fuerte en ese momento ¿por qué tenemos que subir el fuego? porque le vamos a añadir el vino y el vino tiene que entrar adentro de la carne pero evaporar con el calor de la olla todo el alcohol o sea la parte alcohólica del vino tiene que evaporar lo que tiene que quedarse adentro es el sabor del vino y qué tipo de vino vamos a utilizar ya como te he dicho yo voy a utilizar el blanco en esta receta usted puede utilizar el tinto y no pasa nada los dos son perfectos ok o utiliza el blanco o utiliza el tinto pero ¿por qué yo estoy utilizando el blanco? porque si hay una razón ok la razón es muy simple el tinto normalmente se utiliza cuando se hace la marinadura y el blanco se utiliza cuando no se hace la marinadura simplemente por eso yo te digo una vez lo hagas con el blanco una vez con el tinto y seguramente vas a saber cuál te prefiere ok añadir un poquito de sal no mucho pero sí un poquito se necesita de sal pimienta la vamos a moler así y cuando ya la parte alcohólica del alcohol ya se siente el olor ya no hay alcohol adentro de la olla que está subiendo por afuera ok le ponemos la tapa y seguimos así la cocción por dos horas y media ok a fuego muy muy bajo entonces muchas personas me preguntan y ahora que hago con el caldito y cuando pongo la salsa de tomate bueno la la salsa de tomate de tomate o sea la crema la pulpa de tomate se pone en los últimos 50 minutos de cocción ok pero en la fase de cocción depende del tipo de agua que está utilizando se puede puede evaporar mucho por la fuerza del fuego y todo entonces que vamos a hacer aquí nos va a ayudar el caldo el caldo sirve para mantener ok el justo nivel de hidratación de la carne es una receta de verdad crejeme es antigua pero de verdad muy muy rica y sencilla si te das cuenta entonces en la fase de cocción que se va a secar mucho le vas a añadir un poquito de caldito no sirve que el caldito siga hirviendo después de 20 minutos el caldito lo apaga y lo deja ahí no pasa nada que se va a enfriar ok que se queda a temperatura ambiente no pasa nada ok tranquilo está bien ahí es perfecto pero mira ahora sí hay un perfume increíble pruébala la carne ok pruébala y te das cuenta de que rica es y también tienes que probarla por qué porque hay que ver la cantidad de sal si le falta le puedes añadir un poquito más y yo voy a probar un poquito porque la verdad que tengo hambre bueno faltan 45 minutos le ponemos la salsa de tomate porque la salsa de tomate tiene que cocinar 45 minutos por una razón muy simple porque la célula del tomate para que usted la pueda digerir bien de manera sana necesita cocinar 45 minutos porque son células muy duras después de 45 minutos se rompen y dejan salir afuera toda su propietad antioxidante ok es una verdura sí pero es una verdura que necesita una larga y lenta cocción el tomate por eso el secreto es 45 minutos de cocción cuando ya se termina la cocción apagar el fuego y dejar reposar unos 20 minutos antes de servir ok por qué porque en esta manera ya la carne se va a reposar y mira está súper súper tierna súper súper rica y da chuparse los dedos yo ahorita voy a recoger una parte que es esta mira la parte más chiquitita la que corté pequeñita para cocinar la pasta la tallatelle fettuccine papardelle ok la pongo simplemente así en un sartén y la voy a calentar despacio despacio a fuego bajo y mira así en esta manera si por si acaso está bastante espesa le añadimos un poquito de agua de cocción de la pasta ok nada más muy simple esto es sencillo ya todo el mundo sabe eso después se pone adentro saltear bien y para cerrar esa preparación le ponemos un poquito de queso parmesano queso pecorino que rico el parmigiano el pecorino wow de chuparse los dedos bien 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 los agradezco mucho por su atención les recuerdo de suscribirse a mi canal si no lo has hecho de compartir este video con todos los amigos y darle un like porque para mi es muy muy importante y también le recuerdo que en Italia pero solo en Italia está disponible mi libro La Cucina Per Tutti de Stefano Barbato muy pronto será también disponible en español y en este plato va a ser el primer y el segundo plato bueno a la próxima lo quiero mucho chao ma che cosa non è ma che cosa non è primo secondo contorno dolce amaro e caffè qua c'è dentro pure il caffè vieni qua facciamo la prova dell'assaggio che ho fame non ce la faccio più guarda che meraviglia guarda che che spezzatinaggi che che gioia che gioia pace amore gioia infinita mmm 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 mamma mia ma vieni qua mamma mia ma che cosa cioè ma che cosa te lo dico a fare ma ma quando mai ma cosa ne sa ah mmm 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 e poi mi dispiace rovinare la composizione quindi prendo l'acqua per assaggiare il secondo perché il secondo poi qua bisogna mettere delle verdurine saltate eh mmm 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 giusto per comprendere la teneregine della carne vieni a vedere eh cioè qua è proprio mamma mia mmm metodo effettivo infatti i nostri bis 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 zii lo sapevano eh quindi se non lo sapevano i vecchi cacciatori lo sapevano che con questo metodo uno toglieva tutto il selvatico mmm ragazzi cioè se avete del cindiale sotto mano provatela fatela o usate il bianco o usate il rosso già ve l'ho detto oggi ho voluto fare col bianco perché quella che lo so l'ho già fatta e ho fatto anche la marinatura comunque potete fare sia l'una che l'altra però vieni qua vieni qua salute lo chiederò mucho ora sai come si fa para pa 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 alla prossima video